...de lo de Francisca Merino con Luciano Cruzcoque, que como que se reactiva a propósito de esta decisión del Tricel, de que no puede ser candidato al Senado. Ahora, y el Twitter claramente de Francisca Merino tiene una relación directa, es una pasada de cuenta a nivel personal a Luciano Cruzcoque, que recordemos que es su expareja. A mí personalmente estas pasadas de cuenta no me gustan, y menos de parte de una expareja. Siento que no son necesarias, Francisca ha seguido su vida, tiene una familia maravillosa, por el otro lado Luciano también. Entonces me parece que son de repente un poco innecesarias. Juan José, ¿llegó el momento? No, no, es que se... Me escribieron aquí y me dijeron que no puedo contar. ¿Me amenazaron? ¿Cómo? ¿Qué? No, no. ¿Amenazan? ¿Otro actor? ¿Otro actor? El gremio. El gremio. Yo, mira, yo no voy a hablar de un hecho en particular. Está complicado. No, no, no voy a hablar de un hecho en particular, voy a dar mi apreciación general. Yo creo que en la vida hay que hacer de una sola línea, y yo creo que todo el mundo cuando trabaja en equipo, somos todos iguales. Uno trabaja para una canasta. Cuando uno siente que la canasta es solamente para uno, ahí uno yo creo que está equivocado. O siente que estás más arriba que el promedio. Exactamente. ¿A eso te refieres? ¿Eso un poco te hace sentido el Twitter de Francisca Merino? Sí, o sea, independientemente que yo no entiendo cuál es su interna, pero sí puedo entender cuál es el contexto general de la situación. Y eso yo creo que lo sabe mucha gente, y al final es como lo que dice Donaldo, es una hipocresía que siempre está ahí instalada. Y es de verdad. Ahora, igual yo creo que hay un poquito peligro, creo yo, porque si ella dice que fome, está bien en su opinión. Si dice también que es devoto a la Virgen del Puño, que en algún momento también lo dijo, está bien. Pero cuando hace este Twitter, deja mucho espacio para especular. O sea, ya habla de consecuencias. Para un político la consecuencia es fundamental. Es la clave, claro. Es la clave. Una guerra que nunca salió. O sea, digamos, supurando rango de carga. O sea, por favor fue algo puntual que le causó mucho daño y todavía no lo esperaba. Pero todavía. Pero abre un espacio para especularlo. Entonces, a él lo mata, lo deja sin espacio de defensa, salvo que él tenga que salir a defenderse de algo que ella tampoco le define. Sí, dice, pero a mí lo que me carga en la vida, yo, si alguien lo puede negar, yo aquí, yo cuando entro a este canal, saludo desde el primer personaje que encuentro hasta el último cuando me voy. Creo que toda la gente se merece el respeto, independientemente de la posición en que tú te encuentras. De educación también, claro. Efectivamente, yo creo que eso le falta a mucha gente aprenderlo. Bueno, no pasa por timidies. Porque hay gente que es timida. De verdad, hay gente que... No, no, no. Yo no, en este caso, yo te estoy diciendo, por experiencia, en ese caso no tiene esa timida. ¿No? ¿No es timido? No. ¿No es timido? ¿No es timido? Yo no voy a entrar a justificar a nadie ni nada. Oye, pero es como si... A ver, si yo sumo lo que tú estás diciendo, más lo... ¿Qué es lo que tú estás diciendo, más lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es que abre a especular. Pero como eso es... Le deseas el mal a la persona. Claro, es como echarle limón y sal a la herida. Así como... ¡Ah! De maldad. Claro, y sobre todo cuando estamos hablando que no es cualquier persona. Porque yo puedo de repente pensar, ya, qué bueno que lo bajaron. Porque en verdad, como decía Pedro Romina, que va a ser Antofagasta ahora. Mira, pero eso es mi pensamiento, mi opinión, da lo mismo. Pero otra cosa es cuando es tu expareja. No es una ex colega, es tu expareja a la cual tú en reiteradas oportunidades la hay tirado palito. Y la hay tirado palito. Entonces, esto como que viene a coronar esa serie de comentarios un poquito insidiosos, te parece. Y buscará también ella picar, picar al otro. ¡Ah! Ya. En una de esas también lo que busca en esta pasada es picar. Claro. ¿No es verdad? Porque no es la primera vez, no es la primera vez que le tira un quillazo. Dijo que era varo, que era fome, que tenía que pagar las cuentas. Entonces... Pero si ya no respondió esa vez, no me va a responder ahora. Y más encima en el caso es que esté colocado. Pregúntale en su posición de ministro, cuando estuvo en el sindicato de actores haciendo una inauguración, cómo lo tuvieron que frenar para que no casi se arrancara de la ceremonia. Para escuchar a los actores, po. Porque había que escuchar a los actores. ¡Ah, y no quería! ¡Y no quería! Y después se fue al... Bueno... ¡Oh! ¡Ah, pero todo mal! O sea, pero ¿qué se siente si es verdad? Por eso es la cultura, ¿verdad? ¡Ah, exacto! Bueno, sí, es evidente. Sí, pero a mí... ¿Por qué no vamos a poner el paño aquí y vamos a mirar así? No, frontal está bien. No ponemos así la situación. Pero a mí aún me causa un poco resquemor eso de como de gozar que el otro lo esté pasando mal. Claro, es que eso es como... Es como dicen así que la venganza es un plato que se sirve y sabe mejor frío. Es como que... Ya, pero... Esto ya no se está quejando por la marrete. Por el cariño que tuviste, aunque sea por un mes, dos meses o por los años que estuvieron juntos, por el recuerdo... O sea, estuvieron tres años juntos. Por eso. Por el recuerdo, ya. Pero por eso, entonces cuando alguien escribe eso, no puede ser ni por la marrete, digamos, ni por los fútbol. Bueno, tiene que ser por algo que es más o menos importante y que probablemente no lo vamos a saber nunca, pero quizás se parecen mucho a las cosas que más o menos ha dejado entrever el pueblo. Tiene más relación, parece como terminó este pololeo de tres años. Que fue en un viaje al sur y que... Son tres años. A Torres del Paine, que fue hace muchísimos años y que después Lucía no conoce a sus señores. Todo bien, pero ya... O sea, ¿han pasado cuánto tiempo? ¿Cuántos años ya? O sea, y lo siguen como tratando de tacaño, clasista, este Twitter como que me alegro que te haya pasado, que estés pagando. Estés pagando quieto, o sea, es como... Sí, no, por eso. Es un fuerte tan grande que nunca se olvida, en realidad. Ah, eso puede ser también. No, pero la plancha está con otro, tiene su hijo, su vida. Pero es que van a saber a lo mejor qué pasó. La oportunidad me parece mal gusto, porque yo entiendo que hay heridas que no cierran nunca. Sí. Y eso puede ser. Hay personas con las cuales una herida y la sangre toda la vida. Sí. Pero la oportunidad, verlo ahí en el suelo, aplastado. Es que eso es, es como ya pegarle en el suelo. Pegarle en el suelo, eso me parece mal gusto. Pero ¿sabes lo que pasa, Donaldo? Yo entiendo que hay muchas veces que la vida no te da la posibilidad de poder, más que tener una revancha, en ese mismo momento de poder defenderte. Una, porque muchas veces la vida genera un escenario donde las desigualdades a nivel de puesto, por miedo las personas no dicen nada. Ya. Y eso es lo peor que te puede pasar. Oye. Que alguien te haga sentir, discúlpame, Julita, que alguien te haga sentir una presión sobre eso. Eso es lo peor que te puede pasar. ¿Tú crees que Laura va a volver a la actuación? No sé. No, no lo van a dejar. No sé, puede ser. Va a ser puro drama. En esta vida. Puro drama. Oye, pero anunciamos que teníamos una tremenda visión.